Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy corremos la clásica de San Sebastián y la Vuelta a Burgos Preparándonos para la Vuelta a España, vamos a verlo Bienvenidos señores a la clásica de San Sebastián La primera clásica después de ganar el Tour de Francia Una de las clásicas en las que podemos tener alguna opción De apuntarla en la buchaca Porque bueno, tenemos un final que, bueno, bueno, puede estar ahí El tapón que me está haciendo Yanni Moscon Ojo Yanni que quiere jugar sucio Vamos a ponernos a subir y vamos a utilizar la habilidad de adelantar Porque no me hace ni puñetera gracia esto Me vuelo a ataques, me vuelo a ataques Me los vuelo y por eso me quiero colocar bien arriba Ahí estamos Madre mía, cómo está el de Koinike Benut, Vanwilder, Ebenepul, Alaphilip Aquí está también Luchenko Tenemos a Madua nosotros, ojito, Madua Señor Madua Hágame un protección, por favor Y vámonos para adelante 93 corredores, 91 y bajando 84, siguen cayendo, 81 Ojo, tenemos baja señores Un poco son para lo que tenía que haber sido PMMP, muy bien Lo adivino todo, pero no lo hago en el otro Efectivamente Y ni la Primitiva, ni el Euro No adivino nada, soy desgraciado Más me vale hacerme rico en Twitch Porque desde luego vendiéndolo tenía No me voy a hacer rico, no En fin, vamos a ver Tenemos a Madua aquí Haciendo un poquito la protección 81 corredores Madua me puede venir genial Para el intento final Para la subida Que puede ser dolorosa de la muerte De hecho ¿Cómo vienes, Madua? Vienes a tope... Uf, 87 de forma En fin, pero bueno Tiene un 81 en colegio No parece muy grave Caída de Chicone A la Philippe Polant Hostia, chaval Hostia, pilotes Ahora sí, eh Ahora sí Corred insensatos Corred insensatos Fíjate cómo están tirando Como si no hubiera un mañana ¡Que se ha caído a la Philippe! ¡Tira como si no hubiera un mañana, loco! ¡Vamos! 72 corredores Y ahora Mira, Sackman No, no, no No vais a esperarlo, ¿verdad? Dos minutos Willam Vincent Alaphilippe Bernal Chicone Benepul Uf, uf, uf 2'30, eh 2'30 Eso es irremontable Vamos a ver 16 kilómetros para meta Vamos a ver si conseguimos a Madua En el En el Pico del gel Solo quedan 15 kilómetros Para iniciar el ataque 15 kilómetros Y estamos llegando al punto clave Punto clave Que es Gel para Madua Gel para Madua Tirando allá Vamos Se va a venir la última subida Aquí la tenemos Murgilton Torra Madua con el gel Ahí Fraguándose Vamos a hacer una cosa 85 Para Madua Caballero Póngase ya a ganar posición A progresar Se le va a activar el gel Le vamos a activar el gel A Ulises ya también Ahí tenemos a Madua Tirando a muerte Vamos a decirle Que se supere Madre mía Pero si están tirando Si están tirando más fuerte Que nosotros Vamos Madua Que se nos van Vamos Madua Que se nos van Vamos Madua Que se nos van Acaba de petar Sacman Está tirando Higuita la tour Vamos Madua Que se nos van Ahí está tirando Madua Madre mía Madre mía Vaya ritmo Vaya ritmo Impone el francés Vamos a tirar A muerte Lo que queda Para abajo Tirando 43 23 corredores Y Madua Ya no puede más Ya no puede más Y ahora Descenso acrobático Descenso acrobático De Ulises Kunte Intenta la machada Ulises Kunte Quedan 5 kilómetros Vamos a intentar el ataque Es lo último que nos queda Vamos 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 Ulises Vamos Ulises Ese descenso Tiene que darnos Danos un poquito de hueco Hemos abierto hueco Si 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 Unos segunditos Unos segunditos La curva que parece buena Llegamos a la recta 3 kilómetros 3 kilómetros Bueno tenemos a Ulises 3 con 4 kilómetros Hemos abierto una brechita De 5 segundos Vamos a poner la postura aerodinámica Vamos a poner el 93 Ahí tirando Vamos 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 que no nos pillen Que no nos pillen Que no nos pillen Si nos pillan no ganamos Si nos pillan no ganamos Nos han cogido No nos cogen 7 segundos Están reventando Vamos el último kilómetro Ulises Tienes que seguir ahí Tienes que seguir ahí Tienes que seguir ahí Que en el sprint no ganas Que en el sprint no ganas Al sprint no ganas Te queda una chispa El último intento Mira Higuita Mira Higuita Mira Higuita Mira Higuita Hablábamos de Higuita Mira Higuita Como ha salido Máquina Landa Benut Bardet ¿Y dónde está? ¿Dónde está Ulises? Ulises El último del grupo prácticamente Mira ha venido Ha llegado incluso Madua Nada Si vamos a llegar en grupo No podemos hacer nada Lo intentamos Pero no se pudo Higuita aguantó Como un jabato Vuelta a Burgos Etapa número 1 La llegada al castillo Que hemos hecho la primera subida Vamos a bajar Último 10 kilómetros de la etapa Como nos está diciendo Carlos Andrés Tenemos a Jonathan Castroviejo Con nosotros Para marcar el ritmo Pues el resto no Ojo Leo Vincen Quiere intentar el ataque Castro Vente ahí con Ulises Quedan 7 kilómetros O sea que los ataques Ahora mismo tampoco Tampoco tal A ver si llega Castroviejo Ahí está Castroviejo Gel para ambos Castroviejo se pone a tirar Lo ponemos al 90 Vamos Castro Por la derecha Que menos lío Súperate por mi compañero Vamos a ver la subida Lo ponemos 3 kilómetros y medio Tiene que aguantar Tiene que aguantar todavía Tiene que aguantar todavía Viene la subida Madre mía como está Van Aramburu tirando De Aliaga Vamos a ver Castro Te pongo el 95 99 Lanza Castroviejo Salta Ulises Vamos Ulises Vamos Ulises Vamos Ulises Vamos Ulises Vamos Ulises La subida El sprint poderoso Que se lo va a llevar a Aliaga Porque tiene un 80 Pero quien es este hombre 80 de sprint Quien es justo Aliaga De donde ha salido Y que toma para desayunar Y de donde ha sacado El caja rural Ese pedazo de sprinter Míralo Justo Aliaga 22 años Sprinter Se ve que es un Joven Inleto Que te saca el juego Que bueno Pues es el nuevo Jesucristo Básicamente La virgen Chaval No decir No si los Procyclics Están rotos Si bueno Claro Te pongo un 22 años Ahí Con un 80 en sprint No está roto Totalmente balance Bueno señores Es rollo UFO Es el UFO La pasta al lente Estamos en la segunda etapa De la vuelta a Burgos A 9 kilómetros Para llegar a meta Vamos a utilizar A Errada Para tirar Después va a ser Castroviejo Y después va a ser Lepin Vamos señores Cerrada Póngase usted a tirar Vamos a ponerlo a un 88 Le damos el gel Y a funcionar Que tenemos que ponernos De hecho vamos a irnos Todos a la derecha Para quitarnos El tráfico Que están todos En el lado izquierdo Perdón En el lado izquierdo Estaban en el lado derecho Nosotros nos hemos ido Para la izquierda Para que nos cierren ahora Gracias Todo un detalle Por su parte Caballero Pues venga Cambiamos de lado No entiendo La puñetera manía Que tiene el juego De cerrarnos siempre Vamos a Errada Vamos Castroviejo Vamos Lepin Vamos Ulises Vamos a subir al 95 Sube la de Errada Te pongo el 99 Que le eche Te pongo el 99 Que hay que estirar al grupo Entramos al sprint Omar Freyle Tirando del grupo Tenemos a Gens Tenemos a Eckenhorn Rodríguez ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor de El señor del caja rural Que nos la va a liar? Justo Aliaga ¿Dónde está justo Aliaga Que nos la va a liar? Os lo digo ya Se viene Hasta Se viene Aliaga Vamos Castroviejo Lepin Se ha quedado Ulises Vamos a empezar el sprint Vamos a empezar el sprint Mira Aliaga Mira Aliaga Vamos Lepin Uoooooo Vamos Ulises Míralo 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 Ojo 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 Halvorsen Le mojó la oreja Halvorsen A Aliaga Madre mía Pero que si dura el sprint Si la línea de meta Está aquí Gana Aliaga Os lo aseguro Bien señores Estamos A 10 kilómetros De meta Estamos haciendo Vamos a hacer la subida El picón blanco Y Ha habido un problema técnico Y es que Pues se nos ha descolgado Se ha separado el grupo Y se nos han ido por delante Por lo tanto Estamos en un grupo Por detrás Que vamos a tener que hacer La heroica Ahora en la subida Vamos a hacer la heroica 7 kilómetros Nosotros estamos a 8 Vamos a meter subida Vamos a ponerle 80 Y que me sigan los buenos Un Indurain Ojo Tenemos a Tala Que quiere hacer un ataque Contigo Estos señores Que Nada Nada Vamos a ponernos al punto Síganme los buenos Y ya está Si alguien quiere relevarme Yo lo agradezco Y si no Pues nada Ahí tenemos los favoritos Por delante Que Bueno Que están tirando a muerte Conti parece que Que está motivado Y que quiere Que está tirando Está trabajando para Roan Dennis Supongo Ojo Que me estoy comiendo el tapón Vamos Hay que empezar a quitarse La gente de en medio Vamos Hay que tirar Hay que subir Último 5 kilómetros Vamos a bajar al 80 Que coño Vamos a seguir al 85 Que estamos ahí tirando Para cazar A los de arriba ¿Quién es aquel señor Que hay ahí arriba? Fernández Rubén Fernández Ahí lo tenemos Que la está intentando Ulises Kunté Intentando hacer la cazada máxima Hay que bajar al 80 Porque si no No los cazamos Va todo el mundo muerto Rubén Fernández Creo que también Va muertísimo Y ahí está Ulises Intentando cazarlo Poules Que es el único Que intenta seguir en la rueda Con Devote también Pulse que no puede Ulises Devote se queda Nelson Poules también Ulises Kunté Que se va a quedar Vamos a cazar a Tranic Y vamos a cazar a Errada Pero probablemente a Fernández Se nos va a quedar fuera Vamos a tomar el gel Hola Errada Amigo ¿Me ayudas a tirar un poco Para cazar a este señor? Nada Suficiente Bueno pues nos vamos a quedar Cerquita Estamos a 36 segunditos Recuperamos Activa el gel Vamos a darle un poquito De nuevo al punto Se nos va Vale Recuperamos Vamos a esperar Aquí lo justo Le damos el sprint Y ahí llega Fernández Madre mía Fernández La machada Que se va a marcar Que va a ganar La etapa Y llegamos Errada Y Kunté Y Kunté A 30 segundos Bueno 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 Todavía queda una subida En la que se puede intentar Recuperar Bien señores Estamos en la cuarta etapa De la vuelta a Burgos Y oh sorpresa sorpresa Resulta que Rubén Fernández No estaba empatado a tiempo O mejorando con nosotros Así que en la general Estamos líderes Errada a 4 segundos Y Rubén Fernández A 55 Que bonito el castillo Chaval Estamos a 7 kilómetros Vamos a ver si podemos Hacer aquí un pequeño treno Tenemos a Lepin Errada Lepin Y Kunté Vamos a poner a Errada Funcionar Con 88 Nos vamos a ir para la derecha Que enganche Lepin Y venga vamos allá Últimos 5 kilómetros Gel Para Errada Gel para Lepin Y Gel para Kunté Lo dejamos ahí Vamos allá 5 kilómetros a meta El castillo muy bonito Por ahí Todo muy turístico Aparato de aire Y la antena parabólica Para ver el satélite El Eurosport Para verla sellar de todo Vamos a poner el 90 Ya Errada Que tire a muerte Porque Errada Pues estamos viendo Que lo que viene siendo velocidad No tiene Nos ponemos al 99 Se me va a activar el sprint Me están tirando ya ahí Bennett Vamos Lepin Vamos Lepin Arranca y Lepin Vamos a fundirlo Último kilómetro Salta Ulises Que está fresco Mira Ulises Mira Ulises Nene como remonta Mira Ulises como remonta Tú Ojo Ulises Ojo Ulises Ojo Una gran victoria Ante grandes velocistas Venga hasta mañana No me lo puedo creer Chaval Pero mira tú Pero mira por donde ha salido Pero mira por donde ha salido El Puma Míralo Míralo Dios Y lo había celebrado Porque no ha salido Ulises Que gana 14 segundos Le metemos a Jesús Errada Jonathan Martín Vargas Gana por los puntos Y Ulises Gana Perdón Gana la montaña Y Ulises Gana los puntos Donde estaba Aliaga cuando se le necesita Y a los jóvenes De paliza Bien señores Última etapa de la vuelta Burgos Estamos en plena ascensión En la laguna de Neila A ver si conseguimos Colocarnos bien Vamos a poner los favoritos Que nos marque el juego Ahí está Fernández Pulse Y toda esta gente Vamos a colocarnos bien El Movistar Que quiere liar la parda Y yo tengo a Castroviejo Lepin Vicente Errada Todos ahí atrás Todos ahí atrás Poneos a trabajar Vagos Venga Martín Protegiéndome A Zakarin Le voy a decir Que se ponga mi rueda Uy Ulises Que no está tirando de ritmo ¿Por qué? ¿Quién está tirando fuerte? Está tirando fuerte el loto No me preguntéis por qué Buen ataque Buen ataque Puede ser el bueno Ataque de Bowman Por delante Por cierto Los escapados Bowman está a 5 minutos Balaguer a 6 Y Vizcarra A 10 Y luego tenemos a carretera 7 Van a 7 11 9 6 Bataglin a 10 5 Y 13 Ninguno es un peligro Por lo que estamos viendo A ver si alguno de mi equipo Dice de Se lo curra Progresa Y tira ¿Vale? Que si no pues Oh por cierto No me está protegiendo nadie Que bien Está No tengo a nadie De mi equipo aquí Pero que tipo De Teemo es este Venga Zakarin Suba a protegerme Cuando llegue arriba Estoy muerto Está muerto Voy a pillar a Lepin Lepin Protégeme Lo intenta otra vez Qué combativo Fantástico Bueno Ataca Ataca Errada Pues se acabó Se acabó Se acabó Errada lo quiere intentar Que no sé cómo va Errada Niklasek Que también la quiere intentar Empieza a haberse reducido Vamos a ponernos al punto Vamos ahí Lluvia 3,8 kilómetros Aguantamos Hay que aguantar Sin prisa 3 kilómetros Estamos a 4 nosotros Algo hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Niklasek Se ha quedado sin barra Tenemos que seguir Errada Que se está quedando sin barra Vamos a tomarnos el gel Cuando lleguen a los 3 kilómetros Llegamos a Jane Hindley Vamos Con la calma Con la calma Gel ahora Niklasek Que no puede más Ahí llega Ulises Kunte Vamos a ver si pillamos a Errada Vamos a enganchar a Niklasek Enseguida El ataque Errada Que tampoco tiene barra Hola señores Qué tal Soy Ulises Kunte Se me va a activar el gel En 3 2 1 1 1 Ahí estamos 90 para Ulises Kunte Empieza a apretar Últimos 100 metros Último kilómetro y medio Mejor dicho Vamos a ponernos por este lado Lo vamos a intentar Ojo a Niklasek Que todavía Que todavía Tiene ahí Un pequeño arreón de fuerza Inicia el sprint Ulises Vamos Cohen Bowman Ulises Kunte Se queda sin barra Segundo Balaguer Tercero Vizcarra Cuarto Kunte Niklasek Que llega Nada En el mismo tiempo Y Jesús Serrada Que va a llegar unos 15 segunditos O así Y esto nos va a dar La vuelta a Burgos Que bueno Ha sido un pequeño paseo Por España Para pasarlo bien Más que nada Coen Bowman Ganador de la etapa Ulises Kunte Ganador de la vuelta a Burgos 39 segundos A Jesús Serrada Está muy justita la cosa Joran Derbertín Vargas Ganador de la montaña Y Ulises Kunte Ganador de los puntos Ulises Kunte También ganador De los jóvenes Y el mejor equipo Es el Sunweb El Kofidis Ni está sin se le espera Vaya tela Bueno chicos La clásica de San Sebastián Sigue siendo difícil Lo estamos intentando Pero es que no se puede En la llegada Ya no tenemos Que intentarlo antes Y es difícil Y bueno Ya estáis viendo Que luego cuando llega El momento de la verdad Pues nos cuesta bastante Y bueno La vuelta a Burgos Se ha complicado Sobre todo en la etapa En la que nos hemos quedado Descolgados Hemos conseguido remontar Bastante bien De hecho Nos ha dado Para ser líderes Pese a que no hemos ganado La etapa Y bueno Simplemente hemos tenido Que defender ventaja Y hacer un pequeño ataque Luego a la parte final Aunque errada Ojito con errada Que bien nos ha aguantado Y nada chicos En el próximo capítulo Empezaremos la vuelta a España Así que bueno Os espero en la tercera Grande de la temporada Consideremos ganar Las tres consecutivas Lo veremos A partir del próximo capítulo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos veremos En el próximo vídeo Ya lo he dicho Sed buenos Adiós